La Trova es una de las expresiones culturales más tradicionales de Antioquia y en el marco de la Semana de la Cultura y las Fiestas del Carriel, llegan a nuestro municipio en un ambiente vibrante acompañado de música en vivo con orquestas locales y nacionales. Les hago la invitación y esto es a otro nivel, Semana de la Cultura y en las Fiestas del Carriel. Envigado le apuesta a el marco cultural, por eso el 3 de septiembre va a tener un festival donde vamos a exponer este verso improvisado, los invito a que lo vean en el Parque de Envigado. Les quiero hacer una invitación a todos para este domingo, a que disfrutemos el medio de la Semana de la Cultura en Envigado a las Fiestas del Carriel y la Trova, Fiestas Carriel de Oro de la Trova, que vamos a hacer una nómina de lujo para que vengan todos y disfrutemos. Juventud también mujeres, tendremos estos honores de la Fiesta del Carriel, escuchar los trovadores, que los esperamos. Les cuento que voy a estar este domingo 3 de septiembre en las Fiestas del Carriel, Semana de la Cultura en el Parque de Envigado, tercer Festival de la Trova, Carriel de Oro, donde hace dos años tuve la oportunidad de ser virrey y este año vengo por lo mío con todas las ganas y con toda la verraquera. Ya saben, no se pueden perder el Festival de la Trova del Parque de Envigado. Recuerda, este domingo 3 de septiembre, desde las 5 y media de la tarde, podrás disfrutar de este maravilloso espectáculo. Acércate y vive con nosotros la Fiesta de la Trova en la ciudad señorial.